...estragos y las cifras siguen disparándose. En el mundo llegamos al dato especialmente preocupante de más de 50 millones de casos. Incluyendo a Estados Unidos, aquí se han superado los 10 millones de contagios. El país que hasta ahora tiene las peores estadísticas. En total en Estados Unidos se registran más de 239 mil muertes. Texas encabeza la lista de estados con más casos a registrar más de un millón y le sigue California con más de 970 mil contagios. En medio de estos números tan desalentadores, la farmacéutica Pfizer hizo un esperanzador anuncio al dar a conocer que su proyecto de vacuna contra el COVID-19 es eficaz en más del 90%. A esta conclusión se llegó tras los ensayos de la fase 3, la última etapa, antes de pedir formalmente su aprobación por parte de la FDA. Esta eficacia de protección frente al coronavirus se logró 7 días después de la segunda dosis de la vacuna y 28 después de la primera, eso lo indicó la farmacéutica estadounidense en un comunicado. Así que buenas noticias.